Do, do, re, do, re, mi, do, re, mi, fa, do, re, mi, fa, sol, do, re, mi, fa, sol, la, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, 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 si, do, si, do, si, la, do, si, la, do, si, la, sol, do, si, la, sol, 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 si, la, sol No estoy al solfamil, no estoy al solfamil, no estoy al solfamil, no.